Que la banda ha dicho que para el próximo álbum, primero van a tocar y va a sonar más rockero, tradicional, guitarrero y no tan experimental como el Kirey. Y segundo, que van a lanzar una campaña de marketing y también de promoción del disco en forma tradicional, haciendo videos, clips, singles para la radio y también presentaciones en cuanto programa de televisión haya para poder promocionar muy el estilo de lo que hace U2 en estos días. Radyhead ya tuvo su momento para sonar alternativo y para hacer las cosas de la otra manera. Eso fue Kirey. Amnesiac va a ser una historia completamente diferente. Y de hecho, la semana pasada, en el Sundance Film Festival en Utah, Radyhead aprovechó de participar en una noche dedicada a la música y al cine, presentando dos nuevas canciones del disco Amnesiac y también dando alguna idea de cómo va a sonar el disco y también a referirse a los premios Grammys, a los cuales Radyhead está nominado en dos categorías, esencialmente la de mejor disco del año, diciendo que no estaban muy seguros que ni siquiera van a presentarse en la premiación porque ellos lo consideran un chiste, una estafa y una fiesta corporativa de la industria musical. Silverchair. Silverchair.